¡Abre los portones! Acuérdese mucho de que no lo crucifiquen mañana Usted no conoce el terreno escabroso que pisa ¡No soy taitor! Entiendo que en breve partirán ustedes para San José Hay alguien aquí que desea confesarse tarde Esta negociación no está funcionando ¡Pero el cerco, señores! ¿Cuál es el mejor actor? De mi parte el mejor actor con el que he trabajado A nivel como fotógrafo Un tipo con experiencia Un tipo con cancheo Un tipo que conoce cámara Conoce luz Conoce ángulo Conoce como bloqueo de cámara Conoce como se mueve el set Entonces un tipo que Todo él sabía lo que estaba sucediendo con la cámara Bueno, creo que el mayor reto Yace en algo que probablemente Todas las personas técnicas Que trabajaron en la película Te lo van a decir Y es que Fue una película de época Cómo funciona la luz Digamos, en ese momento En esa parte de la historia Y estamos hablando mucho de luz natural Imagínate un pueblo Imagínate una casa Imagínate un lugar De antes Donde todo estaba iluminado por una vela O todo estaba iluminado por la luz Que venía de afuera Irnos por la paleta de colores tierra Y sobre eso Contrastar mucho la luz Mi idea como fotógrafo Es presentar un ambiente De tensión Un ambiente de Duro, digamos Estamos hablando de los últimos dos días De este gran personaje Yo creo que Esta película se asemeja mucho al trabajo Que a mí me gusta ver Y a que a mí me gusta realizar O sea, trabajamos Ardamente en la preproducción Más tiempo del que yo antes Había trabajado en una preproducción Y eso creo que se nota en la pantalla No solo de mi parte Sino de El equipo de arte Del equipo de sonido Obviamente de dirección ¡Armas! ¡No soy taitor! ¡Fuego!